Bueno, estamos aquí con Luis, haciendo el barranco Río Seco en Pinillos y nada, Luis se ha visto aquí en una forma rara y hemos encontrado un puto fósil Una caracola gigante Una monite, que creo que se llama Aquí tenemos a Raúl Picapiedra Y a Luis Mármol Barranco de Río Seco De momento es el Río Seco, pero las marmitas cubren Las marmitas están mojadas Y de momento hemos podido evitar, pero se empieza a encajonar Así que a ver cómo va ¡Al turrón! Estamos en la primera marmita casi ineludible Parece que no, pero cubre un poquito Aquí donde se ven todo de hojas Hay una fina capa de agua De medio metro Ahora se los estoy con el piafulla A ver si voy a saltar y te voy a salpicar entero Bien, ya lo tienes Bueno, esto ya se engorga en serio Si empiezan las cosas serias Y hay que meterse en esa agua putrefacta En esa puta mierda Que desde aquí ya se ve que cubre Vaya mierda de abajo Tenecientos barrancos después He hecho mi primera instalación Para montar el rappel He puesto aquí una cuerdecita, doble pescador, bien apretahete Porque no me fío ni pizca de la cinta que había antes Como veis se confunde ya con la maleza Y este árbol con un mallón abandonado Aguanta, aguanta Mierda ¿Cómo lo vamos a poner aquí? ¿Sabes el vídeo ese que nos perdimos de David? No, pero ese hacía más gracia Porque el primero era David Y el segundo... Iba sin nopreno Iba sin nopreno No, no lo largues No largues la agonía Se toga, se toga ¿Se toca? Un poco putrefacta, pero se toca Yo creo, Raúl, que de ahí hay salto, ¿eh? ¿Sí? Pero es un salto de mierda Es que huele mal ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjate caer de espaldas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, huele mal! ¡Ah, apesta! Ha metido la mano, ha metido la mano Bueno, ya hemos acabado el barranco de Río Seco, ya estamos en el río mojado de Isuala, Iregua, el río Iregua, y esto es un nuevo desafío ¡Conseguido! ¿Me puede decir por qué esto se llama la rígastrem? Pues mira, es muy sencillo, estamos en el río Iregua, un río que en teoría debería correr, pero aquí se para, ¿por qué? Porque al fondo hay una presa, ¿se puede salir? Ni Raúl Rodríguez, ni Luis Rodríguez saben si la presa evacúa agua por algún sitio y nos podríamos ir con la corriente por algún agujero, así que salgamos por el medio de este paredón como podamos Pues voy acá para arriba